Por cierto, Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido, fue admitido el día de ayer a un hospital, él recordando también que dio positivo a coronavirus. Y vamos a revisar las últimas cifras, hablando del mundo. En estos momentos hay 1.257.661 personas contagiadas, insistiendo que la semana pasada ya rebasamos esta cifra de un millón. Estados Unidos continúa siendo el epicentro del COVID-19 a nivel global, ya con 331.151 casos confirmados. España le sigue lejos con 130.759. Posteriormente está Italia, que vaya que también ha sufrido los embates de esta pandemia, con 124.632. En cuarto lugar se encuentra el país europeo de Alemania, con 100.009 personas contagiadas. Y Francia con 90.869 destaca China, Irán sobre todo también, Reino Unido, Turquía, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Canadá y también Austria.